el mundo de linda hola bienvenidos al mundo de linda el día de hoy les traigo una deliciosa receta un delicioso salmón a la mantequilla bueno vamos a necesitar una pieza de salmón del que ustedes deciden en este caso utilizando un trozo pequeño le vamos a poner sal por un lado por el otro lado luego le vamos a agregar también pimienta sea recién molida o en polvo como ustedes deciden una vez que ya le aplicamos la pimienta le vamos a agregar ajito fresco o si ustedes deciden en polvo cebollita cambray o cebollita larga finamente picada para adobar nuestro salmón lo vamos a dejar reposar y una vez que ya haya reposado un rato vamos a proceder a fritarlo o a cocinarlo en una sartén con un poco de mantequilla aceite de oliva o el aceite que ustedes deciden vamos a poner a fritar o asar nuestro salmón lo vamos a cocinar primero por la cara a donde no está la piel del pescado de frente y luego lo vamos a poner por la parte de la piel para que se termine cocinar una vez que ya está cocido lo vamos a bajar de la estufa y lo vamos a acompañar con lo que ustedes gusten vegetales al vapor una rica ensalada acompañada de unas papas al vapor cocidas o si que también gustan lo pueden acompañar con una porción de arroz y queda delicioso nos vemos en el próximo video